muy buenas no sé si ahora yo creo que ya está en directo pasa no se me ha cargado hecha del otro directo a ver como esto sí estamos en directo bueno pues se me habían olvidado antes encender los auriculares vale y sin enterarme bueno pues como como quiero que te registrar voy a volver a grabarlo vale o sea explicar todo otra vez encima como no lo habéis oído pues no sabéis enterado de nada bueno lo dicho hoy vamos a ver los farland vale los farland son los los terrenos comprables que tenemos en el mapa vale esto esto son los farland vale vamos a ver cómo editarlos o cómo crear nuevos pero antes de nada ayer vimos en el vídeo anterior vale capítulo 6 creo que era vimos el tema de cómo crear los corners vale pues lo que vamos a os voy a explicar una cosilla bueno ayer os dije que los iba a hacer un poco a lo joderse vale y si iban a quedar así como éste pues pues no he cambiado de opinión y he cambiado de opinión y y los voy a hacer en condiciones vale ya sólo me quedan dos o tres de hacer y claro no me jodía deciros que lo iba a hacer a los joderse y luego hacerlo bien y diréis este qué pues bueno vamos a ver cómo hacerlo así un poco rápido y luego ya empezamos con los farland los que veáis todos los vídeos pues os enteráis más cosas de los que veáis capítulos sueltos vale pues porque hay veces que se me pasan cosas de olvidar o se me ocurre explicar otra cosa del día anterior y lo meto en el próximo vídeo vale entonces bueno vamos a ver cómo hacer esto bien lo primero que necesitamos es un un córner vale bueno pues por ejemplo el primero que nos haya creado ya lo había editado bueno vamos a tirar voy a tirar para atrás y se hará chiquitillo vale este es el primero que me habría hecho vale lo voy a sacar un poco afuera para que lo veáis y lo que haría sería duplicarlo vale lo duplicó no lo voy a duplicar para que bueno venga lo duplico lo duplico vale y ahora ya pues voy a ir llevándolo al sitio no hace falta cambiarle el nombre vale ayer dije que había que cambiar el nombre pero no hace falta me han dicho que no que así vale y ya está pues ya veis que son todos el mismo nombre 001 vale bueno pues una vez que lo hemos duplicado bueno pues le vamos a cambiar un poco el tamaño para que ya veis para que se ajuste bien vale para que coja de sobra todo entonces yo lo primero lo que hago es cambiar un poco el ancho a ver dónde está bueno el ancho se cambia de estos dos de este mismo lanchamos ya veis que al haber lanchado se ha deformado vale ya no es un cuadrado es un rombo más pero bueno con copiando el mismo dato y poniéndoselo al siguiente ya se nos va a hacer otra rectangular vale sencillo vale y ahora si dependiendo de las curvas y veis dependiendo de las curvas pues si son muy cerradas nos hará falta menos menos anchura o sea ya veis que les voy cambiando el tamaño no cada no cada mucho tiempo pero porque si no es muy costoso ya veis que son que aquí casi todos son parecidos con esta curva pues ya he cambiado he hecho un poco más largos vale sencillo entonces cuando ya tenemos el este bueno pues lo ponemos en el sitio vamos a ver un trozo que tenga sin hacer lo ponemos por aquí control b y lo movemos al sitio lo giramos un poco en la curva veis lo que he dicho aquí se nos sale vale entonces pues sería un poco más pequeño vale más o menos por así tampoco hay que volverse muy loco ya veis que luego cuando se desde arriba ya se ven bien las curvas vale pues ahora cogemos y lo duplicamos control de duplicar y sin soltar el control control b y lo llevamos al sitio lo giramos ya por otro vale bien esto ya lo que cada uno quiera complicarse vale entonces contra más claro está contra más contra más no cuanto más corto lo hagamos más exactos van a ser las curvas vale en si son curvas hacia adentro veis que se monta vale no pasa nada pero quiero explicar que si son curvas hacia afuera si son curvas hacia afuera como éste a ver si lo selecciono veis los que crea que hay un montón de cornes a ver aquí tiene que ser uno de estos más adelante para estos son los que ha creado tengo que ir al 0 1 vale casi lo hemos seleccionado es que esto no se puede seleccionar aquí vale si pinchamos y pinchamos aquí no no lo selecciona vale como los objetos hay que ir aquí hay que ir al al escenobrán vale lo que quiero decir es que si la curva se hacia afuera el siguiente si la curvas hacia afuera veis que se abre no si lo pondría justo en la esquinilla del otro pues esto se queda un poco libre vale sin sin córner pues entonces se monta un poco hacia atrás bueno sencillo vale bien y ahora que ya he explicado esto vamos con los farlands vale bueno ya os he dicho lo que eran los farlands aquí los vemos vamos a ir al otro mapa para que no veáis más claro mierda bueno voy a cerrar esto vamos a ver cómo cómo editarlos y o cómo crear desde cero bueno en la pestaña de terrain editing tenemos más abajo del todo la de info layer painting bueno abajo del todo no hay más pero bueno eso es de momento nada y de aquí podemos seleccionar tip call que ya lo veremos otro día y farland vale bien de aquí veis que tengo la de fiel dimension vale porque en este mapa ya tengo el script en este otro no vale porque lo habréis visto y habréis dicho joder tenía la otra pues aquí no vale bien bueno vamos a seleccionar la de farland y vamos a darle aquí al botonillo este al de terrain for ayer para ver lo que pasa y vale si nos vuelve todo de colorines vale entonces cada colorín es un farland imaginaros que bueno que queremos que en el nosotros hemos juntado aquí no estamos editando un mapa y hemos cogido hemos juntado estos tres estos cuatro campos no lo voy a hacer vale hemos juntado estos cuatro campos en un campo entonces lo que queremos es en el juego que no tengamos son estos cuatro vale que no tengamos cuatro farland sino que seleccionemos y podamos comprarlo todo entero vale pues entonces tenemos que saber tenemos que saber qué canales cada 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 farland estos vale aquí tenemos los canales si seleccionamos todos es el máximo que tenemos son 63 tendríamos para 63 farlands hay una manera de ampliar pero no lo vamos a ver en este vídeo ya lo veremos en otro y entonces tenemos que saber a qué color corresponde cada canal no sé si por ahí habrá alguna lista con los colores y todo eso pero no creo porque son colores tan parecidos veis estos dos así rosillas que son tan parecidos o estos de aquí que no no sé a los rojos también son muy parecidos entonces no creo que haya estos verdes de aquí bueno entonces vamos a ver cómo saber cuál es qué color coincide con cada canal vale bueno pues en el mismo juego vamos a comprar los perdón antes de nada vamos a ver ahí hay dos comprados vale y hay dos comprados entonces vamos a ir al saber bien de la partida y vamos a abrir el que dice farlands vale vamos a ver que hay dos comprados son lo veis donde pone el 1 es que está comprado vale los dos el 30 del 31 bueno pues ya sabemos que esos dos son el 30 y el canal 30 y el canal 31 entonces lo que es muy sencillo compramos estos comprar y ahora guardamos la partida y ahora automáticamente si lo tendría abierto el farland me va a decir que este archivo ha sido modificado por otro programa lógicamente como cuando lo ha abierto y después hemos guardado la partida automáticamente se ha modificado al darle así veis ya ha cambiado aquí y tenemos los tenemos propios vale ya son nuestros están comprados entonces son el canal 20 el 21 el 22 y el 23 sencillo no vale pues seguimos vamos a al gian vamos a desmarcar todos y vamos a buscar el me acuerdo 20 20 23 24 25 y 26 bueno pues vamos a borrar vamos a borrar el 24 25 y 26 y vamos a crear un 24 los otros tres nos sobran bien pues vamos a seleccionar el pincel ya lo tengo seleccionado tenemos que tener aquí en subtras uno de los botones que es el borrar vale ahí va la virgen y porque no borra ahora vale hay que tener seleccionado un canal si no tiene ninguno seleccionado no borra vale una cosa nueva que sabemos si hay dos seleccionados y ya va a borrar vale porque va a borrar da igual da igual tener marcado el canal vale entonces vamos a ver cuál es el 24 para borrarlo bien esto se puede poner así veis aquí si le damos al 24 ya no selecciona el el canal que es pero hay que hacerlo con esto quita vale vamos a ver por partes quitamos esto ver a tip call voy otra vez a farlang y seleccionamos por ejemplo el venga ahí sigamos al 29 vale seleccionamos el 29 y ahora el que sea el 29 se nos va a poner blanco este es el 29 vale vamos a buscar el 24 que es uno de estos cuatro pero a mí no me gusta hacerlo de aquí porque hay muchas veces que no lo reconoce vale yo busco aquí cuál es el 24 son el canal 3 y el 4 y ahora lo que hago es quitarlo selecciono tip call selecciono otra vez farlang y ahora sí el 3 y el 4 quito el 0 y es el 24 vaya pues 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 es a ver aquí aquí está habiendo problemas me está diciendo que el 24 es este me está diciendo que el 24 es este por qué por qué por qué por qué ah joder si estoy tonto si yo estaba diciendo 23 24 25 26 si son el 19 20 21 22 y 23 joder si esto va yo claro bueno pues quitamos otra vez hacemos tip call 20 21 22 23 venga vamos a ver quién es el 20 o lo buscamos aquí tampoco cuesta mucho vale vamos a ver este es el 16 así 18 22 26 19 y andamos cerca 17 21 ya está ya tenemos el 20 vale veis ahora sí joder ya sabemos cuál es el 20 vale o sea es este el 20 entonces vamos a borrar los otros tres o directamente no nos hace falta tampoco borrar vamos a crear a pintarles encima vale vamos a pintarles encima si queréis ver vamos a ver veis está la carretera y no nos deja ver bueno pues seleccionamos todo el mapa le damos a visibility y ahora nos deja ver vale ya está así así no nos dejamos ni un trocito del otro vale porque aquí ya veis que me he dejado dos no hay que dejarse nada vale no hay que dejarse nada yo lo voy a hacer bastante por encima me da igual joder el mapa ahora así no me así me aseguro que no me dejo nada bueno pues por aquí ya está el blanco ahora hacemos el pincel más grande y más rápido vale pues ya está vale sencillo quitamos el pincel ponemos tip call ponemos farland y le encendemos a ver vale ya lo tenemos todo de ese verdito vale bien pues ahora sería guardar guardamos y vamos a ir al juego a ver si a ver si a a ver si hay cambios vale lógicamente vamos a empezar una partida nueva vale bien lo dicho empezamos partida nueva no hostia este no es joder el que estoy editando yo no es el original es a ver que me llevo es este como más me voy a partir de aquí que vale bueno pues vamos a ir a ver si hemos hecho algo vale iniciamos bueno ya veis como he puesto todo en invisible no se ve vale se me ha olvidado quitarlo bueno no nos importa bien vale vamos a ver si le damos a la x y así nos deja comprar solo en entero pues ya está sencillo no bueno luego esto de los numeritos es con el que vimos ayer con el de los corners vale sencillo vale pero si habéis cogido como hice yo el mapa original para mod hay que hacer una cosa vale ahora la explico donde tenemos el mapa que es este dentro de maps hay un archivo que dice map de farlas vale lo primero que tenemos que hacer es borrar los que hemos quitado hemos hecho el 20, 21, 22, 23 lo hemos hecho en uno vale pues el 21, 22 y 23 lo vamos a borrar vale lo borramos no puede si no nos dará fallo ya vais a ver que habrá salido algún error seguro veis ahí tenemos los errores voy a subir para arriba y ya veis el error que es es bastante considerable item 24 no este no es además este error no es placeables bueno esos errores son de otra historia veis aquí lo tenemos el error error farland id 22 y 23 tararí tarará no están creados vale entonces hay que eliminarlos de aquí no sé por qué no ponía el 21 bueno pues se borran y ya está y se guarda este archivo pero este archivo si hemos si hemos sacado el mapa original como lo hice yo vale para hacer pruebas o para editarlo para lo que queráis viene así viene sin esto vale viene sin esto y aparte creo que viene con el dólar ese no me acuerdo ahora como venía este archivo bueno pues hay que ponerlo como lo pone hoy va perdón como está vale para que lea para que este archivo lo lea ya desde aquí desde que lea maps luego lea la carpeta map de y aquí tenemos el farlands que nos ha creado que es este vale veis este de aquí vale para que nos crea ese archivo para que nos lea ese archivo vale ese archivo es el de los colorines si no no nos lo lee si no si no lo tenemos así no lo lee vale bien bueno pues ya habéis visto que bueno voy a quitar y voy a guardar para que veáis que los errores han desaparecido ya había guardado vale ya del 20 pasado al 24 vale ya había guardado bueno voy a quitar los otros errores para que no salgan ya que estamos que son de aquí esos errores son estos esto ya lo veremos otro día esto es el el default vehicles estos son los los vehículos que aparecen en el mapa cuando empezamos la partida vale podemos poner los que queramos ya veréis y podemos poner hasta mod pero bueno eso lo veremos otro día voy a guardar para que no de errores si tenemos otro archivo que nos está dando errores que es el items que también tienen los dólares estos así quito todos los errores y se ve más fácil que no nos ha salido ningún error bueno hemos visto como editarlo vale el farland yo personalmente prefiero hacerlo desde cero vale guardamos cerramos abrimos este es vale vale bueno vamos a entrar a ver si hay errores quiero quitar esto para que se vea mejor si nos ponemos así aún se ve mejor vale bueno ya veis que error farland is 21 not defined in farland de xml bueno puede que nos hayamos dejado pues 21 lo borrado el 21 lo borrado ahí va farland el archivo vale está farland no este no es el 21 lo hemos borrado igual nos hemos dejado algún torcillo sin borrar que no parece pero si veis mira 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 veis ahí no que me he dejado 3 píxeles vale pues ya veis que es puñetero bueno pues ya veis ese es el único error que hay vale para que para que veáis que que una mierdiga que te dejas te te salta el error y te puedes volver loco para buscarlo por eso yo prefiero hacerlo de cero que es como vamos a verlo ahora así aprendemos también a hacer el neutro vale el neutro es zonas que no se pueden comprar vale aquí hay zonas y pinchamos aquí espera si no tengo pinchado vale por ejemplo el río este no lo podemos comprar vale y no sé si habrá algún trozo más bueno el trozo de aquí de la tienda tampoco veis este trozo de la tienda tampoco vamos aquí aquí esto de todos los animales tampoco vale el puerto tampoco se podrá comprar pues esas esos son los neutros vale vamos a ver cómo crearlos ahora bueno vamos a cambiar de mapa vamos a ir al que tengo yo que estoy editando yo vamos a quitarlo de esto para que veamos mejor eh vale ahora se nos quitará bien voy a quitar las luces y vamos a darle al farland vale ¿veis no? cómo ha cambiado la cosa el blanco es el neutro y lo otro son los campos ¿vale? bien pues vamos aquí y os picamos aquí mejor en este otro bien lo primero que vamos a hacer es borrar todo pues seleccionamos farlands a mí me gusta quitar y poner siempre que hago quitar y poner ¿vale? quitamos y ponemos y de aquí también quitar y poner bueno pues hacemos el pincel bien grande venga de 500 tiene un pispás y si queréis lo hacer de de mil pues de mil ¿vale? y ya veis pum 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 y nos hemos asegurado de que hemos borrado todo por si queréis le pegáis un repaso pero aunque haya aunque veis que el pincel cambia de de ángulos eso es por las elevaciones del terreno y tal da igual lo borra con los cuatro viajes que he hecho lo borra vamos para atrás ahora no tira para atrás el cabrón vale y si pondríamos 2048 que es los píxeles que tiene o los metros que tiene el mapa y ponemos el square tenemos ya está muy grande ¿no? ah no tiene que ser 1024 perdón pues esto es el radio vale ahora va a cambiar de una tacada igual si ponemos en el centro borramos todo pero bueno es tontería ¿vale? es mejor hacer y ya está vale pues ya tenemos borrado todo el farland y lo primero que vamos a hacer es crear el neutro quitamos farland quitamos de aquí ponemos tip call ponemos farland y el neutro es el último canal seleccionamos todos todos los canales que hay el 6 ya veis que no se puede seleccionar o sea el 63 es el neutro ¿vale? pues ahora lo que hacemos es pintar todo el mapa vale ya tenemos todo el mapa neutro quitamos quítate eso es y ahora ya sería empezar a pintar nuestros campos o sea empezar a pintar nuestro farland ¿vale? pues empezamos del 1 quitamos como he hecho antes quitamos y ponemos el 1 ya viene seleccionado ¿vale? pues cogemos el pincelito vamos a hacer más pequeño que si no un poco más grande voy a poner redondo vale venga pintamos el 1 ya está vamos a pintar el 2 lo de esto quitamos quitamos hay veces que si no te mueves no se cambia ¿veis? perdón ahora lo hago si estáis quietos no sé si tocáis una LED tecla ya os movéis un poco se pone bien bueno pues ponemos farland ponemos el canal 2 y pintamos lo mismo quitamos tip call otra vez farland y ponemos el 3 este no es el 3 este es el 4 a ver cuál es el 3 el 3 es el 0 y el 2 no el 0 y el 1 venga ese ta 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 el 3 ya hemos hecho el 3 pues vamos al 4 ya veis es el ping 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 y uno por uno farland y vamos al 4 este es el joder cuñetero es esto el 4 vale bueno no había quitado esto el 4 ya veis que los rojos son muy parecidos vale lo quitamos vamos a poner el 6 o cualquier otro para que pueda ver los los que hemos hecho vale y ya está vale ¿veis? pues tendríamos 4 creados ya bien si hemos creado 4 tenemos que ir a un archivo que hay en la carpeta del mapa que es el está creo en la principal no en maps dentro de maps tenemos el map de farlands vale que es el que hemos visto antes que he borrado bueno pues tendríamos que borrar todos estos todos los demás vale y dejar solo los que hemos creado y luego ir añadiendo ¿qué hace? ¿añadimos 5? pues le añadimos 5 vale guardamos ahora os explico que es espera perdón no quería borrar no quería borrar esta línea vale bueno ahora lo ordenamos todo os explico que es cada cosa y y lo y lo vemos bien este es el ID el 1 el canal que hemos usado ¿vale? correcto la escala de precio ¿vale? si ponemos 1 es el precio normal lo que sea por hectárea pero si le bajamos o le subimos podemos poner aquí 1 punto pues el precio del campo subirá ¿vale? o bajará ¿vale? estos que son que son menos precio pues suelen ser los que tienen árboles y gaitas bueno eso ya como veáis vosotros los precios y demás npc name esto es el nombre del dueño ¿vale? cuando hacemos misiones cada campo tiene un dueño no sé cuántos dueños el otro día ya me he pasado una imagen y no me lo sabía 60 y pico si queréis ya os lo facilitaré ¿vale? pues eso pues si si le ponéis el 01 será el dueño de quien sea el 02 03 pues ya veis que aquí se ha repetido pero tenéis hasta 60 y pico creo que hay y bueno y aparte luego otro día veremos si queremos podemos hacer dos dueños personalizados ¿vale? con imágenes de fotos reales de no sé vuestras o de algún amigo o lo que sea está bien ¿vale? eso ya lo veremos otro día entonces pues eso aquí el dueño y número de channel 6 nada esto nada esto olvidaros veis aquí está el precio por hectárea ¿vale? esto también se puede cambiar precio por hectárea 60.000 bueno un poco carilla ¿no? pero bueno pues aquí también le podéis cambiar el precio por hectárea entonces si aquí ponemos un 1 y tenemos el precio por hectárea 60.000 si el campo que hemos creado tiene 2 hectáreas pues cogerá 2 por 60.000 ¿vale? 120.000 pero si aquí le hemos puesto un 2 pues en vez de 60.000 será 120.000 por hectárea ¿vale? depende del número que pongamos aquí pues varía el precio o si le hemos puesto 0.5 pues será 30.000 ¿vale? bien más cosas de aquí esto es para poner textos ¿vale? esto no es programación si ponemos este simbolito luego en la exclamación dos barritas y por dentro podemos escribir y acabamos con esto dos barritas y el corchete este y aquí podemos escribir ¿vale? pues podemos escribir pues yo que sé que es que es cada cosa que es cada farland ¿vale? para no escribir mucho vamos a ver el mío pues yo me he puesto de momento que es cada campo ¿vale? o sea que el farland primero he hecho los campos luego haré lo demás así que ha sido fácil campo 1 campo 2 campo 3 campo 2 y los dueños pues lo he cogido he hecho lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 18 y el precio de momento está todo en 1 aunque luego lo cambiaré ¿vale? ¿por qué lo cambiaré? pues porque los campos que por ejemplo tengan pivot pues los voy a poner más caros ¿vale? el campo como viene ya con el pivot no hay que comprarlo el pivot viene ya instalado en este mapa pues el campo que tenga pivot pues será más caro ¿vale? bien entonces pues eso aquí para poner el texto que queráis y y saber que es cada cosa y este que veis que solo tiene estos dos este es el propietario ¿eh? si queréis cuando empiece la partida que por ejemplo el campo 5 sea sea propio ya ¿vale? cuando empecemos la partida empezamos con unos campos ¿no? depende en el nivel que empecemos creo creo que en todos niveles no se empieza con campos ¿no? bueno pues que queremos que sea el 5 pues lo ponemos aquí ¿vale? lo ponemos aquí aquí da igual que haya espacio ¿no? aquí veis que hay espacio pero aquí da igual aquí sí estas letras no pueden estar juntas ¿eh? tiene que haber un espacio pero aquí da igual os lo ponéis igual y ya está ¿vale? pues entonces cuando empezaríamos partida ahora sería el el Farland 5 el 30 y el 31 nuestros ¿vale? y bueno yo creo que aquí no hay nada más ya bueno luego sería guardar y ya está lo dicho si habéis creado 5 Farland solo o 4 como hemos hecho ahora lo demás se borra ¿vale? lo demás se borra y si no ponemos el default propietario creo que no hay ningún campo aunque empecemos en la opción de que tenemos campos y maquinaria no hay ninguno ¿vale? bueno esto sí esto quiteando bien entonces lo guardaríamos y así si creamos otro Farland pues le añadimos ¿eh? ponemos aquí control D nos duplica la línea y ya sería cambiar el 5 con cambiar esto vale ya si queréis cambiar el propietario y el precio pues a vuestro gusto bien y ya por último vamos a ver para que no pues porque el neutro como he dicho el neutro aunque le pasemos el arado de creación de campos no nos va a permitir entonces si vosotros queréis que en vuestro mapa nadie joda los campos pues hacéis como he hecho yo neutro por todos lados y así no me pueden joder los círculos esto es que me ha costado un huevo hacerlos ¿vale? los pueden joder un poquillo ¿vale? hasta aquí se podía pero ya veis que no se puede joder mucho más esto es imposible hacerlo redondo porque porque ya veis que son cuadrados de un píxel es imposible ¿vale? pues bueno yo creo que como siempre me habré dejado algo pero bueno yo creo que más o menos ya está todo explicado sobre los Farland ¿vale? así que el próximo vídeo el próximo vídeo no sé qué vamos a ver de momento no lo sé aún igual vemos vimos cómo crear la PDA pero he encontrado otra manera mejor ¿vale? más exacta ¿vale? más exacta de hacerla entonces igual os la explico o si no o si no no sé pero bueno algo ya veremos mañana o hoy a la tarde ¿vale? venga hasta la próxima perdone bro buenos días que no te había dicho nada me meto al vídeo y no me entero hasta luego perdone